¿Tiene un momento? Ali, tengo tiempo. Ven. El viaje a escolar es a la una. Viniste muy temprano. Me voy, profesora. ¿A dónde? A Londres, con mis padres. Quería darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí. ¿Y por qué tan de repente? ¿Ocurre algo? ¿Es por Tekin? No es eso. Descuide. Debo irme. Aún no me despido de los chicos. Ali. No me despido de los chicos. No me despido de los chicos. No me despido de los chicos. Escucha. Puedes llamarme si necesitas algo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Buena suerte, Ali. Gracias, profe. Si se lo doy a los chicos, lo olvidarán. Dele esto allá, Prac. El viaje a escolar es una larga distancia. Se va a marear. Que tome media pastilla, ¿sí? Ah, otra cosa. Ella insistirá en sentarse del lado de la ventana, pero no la deje. Le dará el sol y sangrará por la nariz. Dele el pasillo, ¿sí? Bueno, muchacho, así será. Se lo agradezco. Ahora, ¿qué quieres? Nada. Solo quiero que hablemos. ¿Sobre qué? Ali. ¿Te gusta ya, Prac, verdad? La he estado observando. Y a ti también. La miras diferente. ¿Diferente cómo? Solo diferente. Diferente de los demás. Diferente de todos. No es asunto tuyo como la mire. Cierto. No es asunto mío como mires. Pero sí a quién mires. Eres duro. Un fuerte rival. Y sí, estás tú, estoy yo. Pero solo uno ganará. Y no serás tú. ¿La quieres? Mucho. Entonces no perderé. ¿Qué quieres decir? Si Yaprax se enamora de ti, no perderé. Si Yaprax es feliz, significa que gané. No tiene que enamorarse de mí. La he amado así por años. Ah. Si llegas a lastimarla, entonces seré infeliz. Y tú tendrás que ser el hombre más infeliz de este mundo. Puedes dejarme aquí. ¿Llegarás a tiempo? Solo tengo un par de cosas que hacer. No tardaré mucho. Las haré y tomaré un taxi al aeropuerto. ¿Tienes tu pasaporte? Sí, lo tengo. Bien. Iré a casa a buscar el equipaje. Bueno, cariño. Te veo en un rato. Nos vemos. Nos vemos. ¿Llamas para despedirte? Tenemos que vernos. Tengo que tomar un vuelo. Es tarde. Si no vienes. Ah. Iré yo a buscar a Ali. Y se va a enterar de todo. ¿No tienes vergüenza? Yo no te engañé. Y te lo demostraré. Ven a esta dirección. Amigo, ¿a dónde vas? ¿Te pasa algo? Primero cortas la canción y ahora haces maletas. Ali, si tienes un problema, dinos. ¿Acaso es por tu padre? Solo quiero alejarme por un tiempo. Después les explico. No pongan esas caras. Nunca nos habíamos separado. Tengo que irme. ¿Cómo? ¿No vas a despedirte de Yaprak? Se me hace tarde. La llamaré en el camino. No te entiendo. ¿Qué buscas esta vez? Te lo dije por teléfono. Mira, Ella, es la misma historia de todos los años. No te engañé. No estaba en el lugar. Y la prueba, el hombre no aparece. Ahora que lo encontraste, escapó y se cambió de nombre, ¿verdad? Todo es cierto. ¿No se te ocurre una explicación más sencilla? ¿Cómo cuál? Ah, que lo confundiste con alguien. Te digo que es él, estoy segura. Si este hombre es tu amigo y sabe que eres inocente, ¿por qué huye de ti? Pregúntale. Se me hace tarde. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tekin, vas a descubrir la verdad. Ali no se irá a ninguna parte. Ven conmigo. Entremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!